Música Tenemos mediciones que vamos francamente a la alza, pero también nosotros tenemos una gran capacidad y una gran estructura que está tocando en este momento puerta por puerta en todas las secciones, ellos no. Ellos que confíen en las encuestas, nosotros confiamos en nuestras estructuras y en la gente. La gente no quiere ya más de lo mismo, la gente quiere vivir en paz, quiere un estado seguro y no quiere vaciladas como las que estamos viendo en Morena, que solamente se dedican a barrer las escaleras de arriba hacia abajo y cuestiones de esa naturaleza. Música